Esto es el primer volumen, se llama La Coquetona, ¿ok? Ay, que re bonita se mira bailando Cuidado, cuidado con La Coquetona, cuidado, cuidado, que viene muy mona Cuidado, cuidado con La Coquetona, cuidado, cuidado, que viene muy mona ¿Con quién estás? Coquetona ¡Millón! Solo me conformo con que tú bailes conmigo No seas presumida, dame una oportunidad Ándale coqueta, coquetona, coquetita Vete chiquitita, vamos a bailar Cuidado, cuidado con La Coquetona, cuidado, cuidado, que viene muy mona Cuidado, cuidado con La Coquetona, cuidado, cuidado, que viene muy mona Cuidado, cuidado con La Coquetona, cuidado, cuidado, que viene muy mona Cuidado, cuidado con La Coquetona, cuidado, cuidado, que viene muy mona Cuidado, cuidado con La Coquetona, cuidado, que viene muy mona